Buenas tardes, señoras y señores, señoritas, jóvenes, niños y niñas. Jurado y al indicador de este evento, también a las señoritas candidatas al reinado indígena de la materia patronal de nuestro pueblo, al consejo municipal, amigos que nos siguen también por la vía de internet, en otros lugares del mundo, vecinos en general, muy buenas tardes. Considero que en estos momentos, nosotros mismos vamos a tener nuestro propio ambiente, a lo cual no quiero invitarles a que nos unamos, a que en harmonía podamos sentir la alegría, el gozo, la satisfacción de tener esta oportunidad de estar acá en esta tarde. Así que, cada uno de ustedes que se sientan en la plena libertad de sentirnos orgullosos de pertenecer a este bello municipio, que comparado con otros municipios, tenemos lo nuestro, tenemos de qué sentirnos orgullosos. Por lo cual, despojémonos, tal vez de las preocupaciones, tal vez, de los compromisos que tenemos, hoy tenemos un evento importante que es de llevar, para lo cual yo les invito a que nos concentramos y de esa manera, en esta tarde y noche, salir contentos y satisfechos de este evento. Es para mí un honor y un orgullo estar en esta tarde con todos ustedes, para dar inicio a estas fiestas patronales por San Bernadino de Siena, patrón de nuestro rey municipio de Patzú. Esas fiestas nos unen, nos acercan los unos a los otros y nos hacen sentirnos parte de este municipio. Tierra del sur, de lindas mujeres y hombres trabajadores. Desde que se fundó Patzú en el siglo XII, hasta la fecha, han ocurrido eventos históricos que le han dado forma a nuestro municipio y han hecho de mismo un lugar privilegiado por su ubicación, su clima, su cercanía a la ciudad capital, su desarrollo y el desarrollo de los habitantes. Pero todos estos eventos, tanto civiles, climatológicos, humanos, nacionales, han pasado y han dejado a un Patzú más fuerte y más desarrollado. Mayo es el mes de nuestra fiesta, pero también el mes de las madres, por lo cual en esta tarde, felicitamos y podemos decirles, damos este abrazo fuerte a las queridas madresitas. El mes también de cambio de la estación y la llegada del invierno, esta época que nos trae el agua y que se riega nuestra milva para darnos el sustento de cada día. El agua que alimenta nuestros nacimientos y que nos da la vida. Hoy, celebramos la apertura oficial de las fiestas en honor al Patron San Bernardino, aunque ya han comenzado algunas actividades como la coronación de la señorita Juan de Mayo y la madrina de los deportistas, a quienes felicitamos por su amor y por representar con orgullo a nuestro municipio. Igualmente hoy, en este gimnasio, celebramos una actividad histórica, la presentación, la elección y coronación de las candidatas a la reina de la indígena, del que se habla Rumiad, Caguarzún, Quité, Locté, Sanelán, la madrina de la escultura y la señorita Simpatía. Elas serán elegidas por el jurado calificador para representar a nuestro bello municipio ante todos los eventos de la feria y otros eventos en otros municipios. Para ello, es un día también muy especial, pues tienen que demostrar ante el jurado calificador especializado todas sus cualidades humanas, artísticas y culturales. Y también queremos recalcar y agradecer al jurado calificador por asumir esta gran responsabilidad que muchas veces quizás no coinciden tal vez como la decisión del público, pero ustedes son especialistas y confiamos que tienen la experiencia y creemos que harán un papel muy importante en esta linda tarde. Y este año hemos querido introducir la tecnología en este proceso, pues no podemos estar alejados de este debido a que cada día está más presente en nuestros quehaceres, tanto profesionales como profesionales también. Por ello, hemos subido a la red social, al Facebook, las fotos de nuestras candidatas para que sus padres pudieran dar un me gusta y así ver quién logra más y de este modo recibir el premio señorita popularidad. Y hemos comprobado que ha tenido un primer resultado, pues ha permitido votar tanto a vecinos de Patzum como amigos de Guatemala y de otros países donde se encuentran nuestros paisanos patzuneros. Para aquellos que por razones diversas no pueden estar presentes en estos momentos, estamos retransmitiendo ese beso por internet desde la página de la municipalidad www.patzun.gov.gp para que patzuneros desde cualquier parte del mundo nos puedan seguir. A ellos también les dedicamos estas fiestas para que sepan que desde aquí los escaneamos y que deseamos que algún día regresen y puedan compartir con nosotros en un patzún distinto, campeado, más moderno y símbolo de desarrollo. Para todos, disfruten esta velada y acompañen a las señoritas con su cariño y sus aplausos para que les hagan sentirse como verdaderas reinas. Con estas palabras, en esta tarde, quiero dar por llamadas fiestas patronales. Quiero invitarles a que participen en todas las actividades, deseándoles que pasen una fiesta alegre en familia, compartiendo con sus amigos y seres queridos. Y que también sea un momento de reflexión, de paz, de amor y mucha bondad entre todos. Que Dios les bendiga y les acompañe que es el día y los días que serán de fiesta para nuestro querido pueblo patzún. Que viva Patzún y que vivan las fiestas patronales. Muchas gracias. Buenas tardes. Buenas tardes.